¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! un fuerte aplauso para ustedes aquí estamos haciendo una presentación con el amigo también de nuevo gracias al amigo que nos dio la oportunidad así que bueno aquí vamos a hacer unos temitas para que bailen y zapaten así que dale porque de cerca la vera fui de panquita a la calle mi mujer me echó afuera porque ya no aguanto más soy baila y mero por demás y no me gusta el trabajo me gusta enquilar el vaso no tengo puedo negar soy un tipo enamorado y además me gusta toda me gusta el bailar a jodas ya no voy a cambiar para que me quiera aguantar porque se está bien lo que quiero porque yo me desespero cuando no salgo a bajar así que tal perdón úsica pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!